Quiero que te quedes esta noche que me mata la amargura y me ahoga la aflicción Quiero que me beses esta noche con un beso que detenga el latir del corazón Quiero que deshagas mi sozobra porque dicen malas lenguas que no es mío tu querer Quiero que me digas con tus labios, que me digas con tus besos que jamás te he de perder Quiero que me digas con tus labios, que me digas con tus besos que jamás te he de perder Quiero que te quedes esta noche y se fundan nuestros cuerpos de cariño y de ilusión Quiero que se unan nuestros labios y decirnos con suspiros lo que siente el corazón Quiero que te quedes esta noche y saber mi dicha, mi dolor Quiero que me abraces fuerte, fuerte y me digan tus caricias que jamás perdí tu amor Y me digan siempre tus caricias que no perdí tu amor Quiero que te quedes esta noche y se fundan nuestros cuerpos de cariño y de ilusión Quiero que se unan nuestros labios y decirnos con suspiros lo que siente el corazón Quiero que te quedes esta noche y saber mi dicha, mi dolor Quiero que me abraces fuerte, fuerte y me digan tus caricias que jamás perdí tu amor Y me digan siempre tus caricias que no perdí tu amor